Listo, Soledad. Ahí está tu vidrio, ¿eh? Para que veas que lo prometido es deuda. ¡Ay, qué bueno! Si no se las iban a ver conmigo, ¿eh? Ya quedó. Por favor, si lee estas notas, seguro me va a recibir. Señor Gerardo Salazar desea verlo, señor. No, no lo veré ni ahora ni nunca. Ya se lo dije, señor, pero me suplicó que le entregaré esta nota con su tarjeta. Señor Villaseñor, yo sé en dónde encontrar a la hija de Isadora. Que pase enseguida.